Oye, con la tazón, pero esta vez con la lluvia, desde el oculto Ahí nada más, aprovecha y tirate un retrat, tirate un retrat, vamos allá Ama de una vez si vas a amarme, odia de una vez si tanto vas a odiarme Pero no me dejes así, que yo muero por ti, que no hay día que pase, que no piense en ti Amame, odiame, pero no me dejes papi, papi no me dejes Amame, odiame, pero no me dejes papi, papi no me dejes Me paso yo la vida pensando, de todo lo que está pasando Estoy como una niña enamorada, te juro que me estoy enamorando de ti De ti, de ti, de ti, te juro que me estoy enamorando de ti Te juro que me estoy enamorando de ti Me voy de tristeza por las cosas que hago a veces Yo sé muy bien de que tú no lo mereces Me he portado mal en los cuantos meses Discúlpame por todas las estupideces Oye, rojito, vamos a quitarnos la picazón Tú no querías mulata, coge mulata sol Bro, 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 bro La que tiene tu mirada, que me enamoro Y yo que no me enamoraba Pero que tiene, que tiene, que tiene esos ojos Que a mí me iluminan la manzana Que tiene tu mirada, que me enamoro Y yo que no me enamoraba Tú mirándome y yo mirándote Tú provocándome, yo provocándote La que tiene tu mirada, que me enamoro Y yo que no me enamoraba Es que no quiero, no puedo dormir Si no te tengo en mi cama La que tiene tu mirada, que me enamoro Y yo que no me enamoraba Ay, pero dame esa cosita que yo sé Esa cosita que tú tienes, que me tienes venerada Eso, ahí te va Mula cazón Ay, pero esta vez con los cuatro Aprovecha Oye, Jorjito Cintura correcta Camino No Opa, gole, niño Mula cazón Y esta vez con los cuatro Dale cintura negro Ay, pero dale otra vez Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Tú me diste dónde va ¿Cómo? Y me estoy enamorando Ahí me estoy enamorando Oye, y el anillo pa' cuando Tú me diste dónde va Y me estoy enamorando Me tocaste el corazón y yo diciendo ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Tú me diste dónde va Y me estoy enamorando Mulato Tú tienes pica, pica Es que tú tienes una cosita rica Y me diste dónde va Y cómo pica Y me estoy enamorando Y pensé que un día estuve sola y mira Yo me estoy enamorando Ahí nomás Nadie